Chicos, hoy vamos a jugar el juego que todos sabemos, Among Us. ¿Qué está pasando? ¡Ah, esto es fácil! Ahora me tienes que salir. Ok, eso hay que esperar a los monstruos. ¿Qué es el juego? Creo que seguro lo puedes jugar. Solamente niños mayores de 4 años. Ok, eso. ¿Un mundo? Si nunca he jugado este juego, es muy divertido. ¿La verdad necesitan escondérselo en el impostor? ¡Miren mi personaje qué bonito! Bueno, les voy a enseñar el tutorial. ¡Miren mi personaje qué bonito, chicos! Chicos, mi personaje está muy bonito. ¡Qué es tan cute! ¿No se ha salido? Ok, chicos. Hay que dormir aquí. Aquí vamos. Adrián, ¿viste la pelota? A ver, salgan de suerte, por favor. Váyanse a jugar por aquí, por la sala. O vayan por la sala. Bueno, entonces aquí, no sé qué más va a pasar porque no viene nadie. Necesito más personas venir. Voy a salir. Aquí voy a salir. Aquí voy a salir. Aquí voy a salir. Ahora voy a venir aquí. Ahora sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Puspa, ¿quién es? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ahora ahora que hago ahora que hago uy esto no me deja ni jugar no tienes que entrar otra vez en la partida no tienes que darle a la partida ok ya no está haciendo entrar mi personaje es tan chido porque yo soy porque yo soy ay si soy el impostor si cambia y después ahora mata a alguien en adelante de todo mátalo, mátalo, mátalo ahora van a saber que fue es obviamente que van a saber que fue ven, 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 yo voto por él ven, yo sé cómo escribir los mensajes de quiero conectarme aquí a uno, a uno ahora quien fue el impostor pro, 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 pro pro, pro, pro sí, lo votaron por él Todo el mundo votó por él Bye Somos el cambiaformas No cambia forma Cambia forma de navegación Se la dio No Ok, ya terminamos el video Una partida más Y después hacemos un video De Minecraft Y yo Y yo Y yo Voy a instalar un Minecraft que tiene él Voy a abrir esto Estamos ganando Esta Minecraft Esto soy yo Soy la Pai El siguiente video va a ser de Minecraft Y suscríbanse para que me enseñen Vamos a Si suscríben vamos a mencionar Su nombre en el próximo video Si suscríben vamos a mencionar su nombre En el próximo video En el otro video Le vamos a decir mi nombre Que seguramente va a ser de Minecraft ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estoy justo aquí Hola chicos Yo voy a ser el impostor de esta ronda ¿Qué va a ser el impostor de esta ronda? Realmente que tú ¿Qué seas tú? ¿Qué seas tú? ¿Qué seas tú? ¿Qué es correcto? ¿No? Dios La gente va como una bala ¿Qué pasó? La gente va como una bala Hola rosado Yo quiero ser rosado Es mi favorito color ¿El color favorito? No tu favorito color Es tu color favorito No te da vergüenza Silencio a todos ¡Sí! ¿Cambia formas? ¡Sí! Cambia formas Cambia formas ¿A dónde yo estoy? El próximo video va a ser De mira Más seguro Sí, lo más seguro Mataste a uno Mataste a uno Mataste a uno No Mataste a uno Hay un Amongo Caca Amongo Caca Me parece que Tenía tanta piste Que se escondía En ese arbusto Sí Por amarillo 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 Vale Limposa Porque tú lo eres мне Basta ¡ Sora ARaaaarell Aqui Claro Dos Dos Toc Dos Así Dos 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 Rú La caca La caca es el impostor ¿Pero si tú eres el impostor? Sí Pero tú dices eso para que todo piense Pero no te pueden escuchar No actúes como que te pueden escuchar Ellos no te pueden escuchar Que nadie es eso Ella es tu A la mía Una mía Tranquilamente va por aquí Y te metes en el impostor ¿Y la mía es el impostor? Sí Pero me quiero conectar aquí De aquí se termina la partida Además cuando se termina esa partida Ya vamos a hacer otro video Primero tenemos que ver Que suscriptores Porque como prometimos chicos En el próximo video vamos a mencionar El nombre de un suscriptor O de la primera persona que se suscriba O bueno Vamos a mencionar los nombres De nuestros suscriptores De tres suscriptores ¿Ok? O de uno He perdido Entonces tienes que salir Ya Bye chicos Espero que se hayan divertido mucho Bye 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 ¡Gracias!